Dos mujeres que viajaban de Europa a México pretendían pasar en su equipaje sintética. Fueron sorprendidas en el aeropuerto de la capital del país. El detalle con Rodrigo Mérida. Provenientes de París, dos mujeres intentaron pasar con dos maletas llenas de en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La Secretaría de Marina a través de la Armada de México informó que personal naval especialista en interpretación de imágenes Rx perteneciente a la unidad naval de protección aeroportuaria como resultado de la inspección que rutinariamente se realiza en el equipaje de los pasajeros localizó presuntas sustancias ilícitas en las maletas de dos mujeres de nacionalidad rumana en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las pasajeras procedentes de París, Francia, pretendían ingresar al país con dos maletas que contenían en su interior tres paquetes de material mineral orgánico envueltos en cinta canela colocado en el doble fondo de su equipaje. Por lo anterior, personal naval efectuó análisis de espectrometría de masas al contenido de los paquetes, dando positivo al clorhidrato de ketamina y MDMA con un peso aproximado de 8.2 kilogramos de clorhidrato de ketamina en la primera maleta y 6.9 kilogramos de clorhidrato de ketamina y 2.9 kilogramos de MDMA en la segunda maleta. Las personas detenidas a quienes les fueron leídos sus derechos, así como las maletas y presunta doble asegurada, fueron puestas a disposición ante la autoridad competente para continuar con las investigaciones.